¡Hola cocinitas! Bienvenidos un día más a la cocina de Loki. Hoy vamos a preparar unas ricas y nutritivas brochetas de atún. Toma nota de los ingredientes y comenzamos. Para preparar nuestra brocheta lo primero que vamos a hacer es cortar un buen lomo de atún en dados que no sean ni muy grandes ni muy pequeños, de forma que podamos hacer bien nuestra brocheta. Una vez que hemos cortado el atún vamos a preparar las brochetas con las verduras. Yo voy a poner calabacín, pimiento verde y pimiento amarillo, pero puedes utilizar aquellas que más te gusten. He puesto un trozo de calabacín, un trozo de atún, un trozo de pimiento amarillo, otro trozo de atún y por último un trozo de pimiento verde. Así voy a montar el resto de la brocheta. Una vez que tenemos las brochetas montadas les ponemos un poquito de sal y a continuación las llevaremos a la plancha que la tenemos calentándose. Vamos a poner unas gotitas de aceite en la plancha y a continuación ponemos las brochetas para que se vayan haciendo. El atún necesita muy poco tiempo así es que pronto las tendremos listas. Así ya tenemos listas para servir nuestras brochetas de atún. Si te gusta como a nosotros puedes dar para servir un toque de salsa de soja. Si te ha gustado nuestro vídeo pulgares arriba, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en las próximas recetas cocinitas.